what the fuck no 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 me la puedo creer que me había borrado un pincho invisible no me la estoy creyendo nada 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 y ahora vamos a acabar la me cago en el salto soy aquí voy a dar a ponerte malas y ya se acabó se me olvidó que haya puesto ese salto oscuroso no mames no 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 lo bueno que me gracias a fallar aquí me percaté vuelos de que está mal puesta en la ponte en el final pero que asco y me cago un toto y 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